¿Qué es la Asamblea Constituyente? Bueno, lo que se busca es que esto recoja la mayor cantidad de pareceres dentro de una sociedad determinada. Así hay asambleas constituyentes que se constituyen de forma territorial, es decir, se eligen algunos representantes por departamentos, regiones, dependiendo del país, y otras que recogen o generan algunas cuotas para algunos sectores, generalmente aquellos históricamente desplazados, y que pueden ser incluidos en la Asamblea, que es el organismo que va a elaborar o elaboraría una constitución. Y aquí las fórmulas son muchas. En el Perú hemos tenido una Asamblea Constituyente para la Constitución del 79, que fue la que elaboró y dio la constitución. Pero también tenemos otros modelos en los que la Asamblea da la constitución sobre la base de algunas indicaciones que el pueblo ya ha aprobado mediante referéndum, que es con un referéndum previo, programático, o con un referéndum posterior que lo confirme. Entonces las fórmulas en realidad son muchas para poder dar una nueva constitución. ¿Se podría prohibir la convocatoria de una Asamblea Constituyente? ¿Sería mediante una reforma que debe pasar por el Congreso o solo mediante referéndum? Y en este último caso, ¿cuántas firmas se necesitarían? No, no se puede prohibir el poder convocar a una Asamblea Constituyente, porque lo que está detrás es esto. La constitución es producto de este poder constituyente, a través del cual se formulan todos los poderes constituidos. Y estos se deben o encuentran su legitimidad y su origen en el poder constituyente. Entonces lo que no podría ser aceptable es que un poder constituido, como el Congreso, por ejemplo, mediante un proceso de reforma de la Constitución, que es el producto del poder constituyente, condicione a ese poder constituyente, que es finalmente esa voluntad general de una sociedad de darse sus propias normas. En la teoría constitucional clásica y la contemporánea también, el poder constituyente es este poder originario desde el cual se dan todas las normas. Y si una sociedad decide cambiar estas normas, está en todo su derecho de poder hacerle, aun cuando formalmente se quiera aprobar una normativa que trate de evitarlo. Eso jurídicamente no sería factible. Si bien es cierto, esto no se puede hacer, desde luego esta es una discusión que abre un debate que es necesario tener y que es interesante para poder discutir justamente los alcances de una idea de reforma total, reforma parcial o de una nueva Constitución. Frente a la pregunta de si se debe pasar por el Congreso. Aquí hay varias alternativas. En realidad, de acuerdo a la teoría constitucional, no es necesario pasar por el Congreso porque estamos no ante un escenario de reforma, ni de reforma total, donde suele haber bastante confusión, sino un escenario de nueva Constitución. Es decir, la voluntad del pueblo de darse unas nuevas normas. Y frente a ese poder constituyente, no puede haber ninguna norma, ni siquiera la Constitución, que evite ese acuerdo político del más alto nivel. Las constituciones generalmente tampoco disponen en su articulado alguna disposición que evite que pueda darse este evento porque generalmente una Constitución no va a prever su propio fin. Lo que va a prever es las posibilidades de reforma. Pero siempre está abierta la posibilidad de que pueda hacerse este cambio. Y este cambio, también es importante señalar que la teoría constitucional no está sujeto a un Congreso, dado que en algunos regímenes, por ejemplo, el mismo acceso o la representatividad o la legitimidad de los Congresos no ha sido históricamente alta. Pensemos, abstraigámonos por un momento del escenario peruano y pensemos en un escenario en el que un Congreso, pues, solamente pueden ser representantes hombres, solamente pueden ser representantes mayores de 40 años, solamente pueden ser representantes propietarios. Entonces, presumir de que ese Congreso realmente representa la voluntad de toda la ciudadanía sería bastante complicado y exigir de que se tenga que pasar por ese Congreso para lograr un cambio en la Constitución no parece ser lo más democrático. Ahora, desde luego no estamos en esa situación y nuestro Congreso y los Congresos contemporáneos son bastante más representativos, pero ello no quiere decir de que sean en estricto los organismos más legitimados para tomar ese tipo de decisión. Finalmente, son también poderes constituidos y si bien en los procesos más recientes como el de Chile se ha buscado que esto parta de una reforma de la Constitución, este no es un requisito estrictamente necesario como ha sucedido en otros países como en Francia hace algunos años. Lo importante acá, más allá del procedimiento, es que la idea de darse una nueva Constitución tiene que nacer de un consenso nacional y tiene que haber un conjunto de voluntades políticas que den lugar a este cambio en la Constitución. Según Ramón Peralta, el poder constituyente responde a momentos constituyentes, como puede ser que un Estado deje de tener un sistema jurídico, pero también cierta parte de la doctrina, así como la acabé de mencionar, afirma que el poder constituyente tiene un momento constituyente cuando hay un consenso político para convocar. ¿Usted cree que en nuestro panorama nacional o en nuestra realidad política estamos frente a un momento constituyente? En la doctrina se han desarrollado varias ideas sobre cuándo es que se debe dar o se puede dar una Constitución. Para algunos, esto se ha verificado claramente en procesos revolucionarios o en procesos en los que se crean nuevos países o incluso en procesos en los que intervienen poderes externos para la creación de un país o la separación de regiones de un país. Y esto se ha verificado históricamente en diferentes momentos. Pero también hay otro tipo de justificaciones para dar una nueva Constitución que parten de los propios hechos internos dentro de un mismo Estado que pueden ser, y que los hemos tenido en el Perú, cuando se ha dejado de lado una Constitución al punto de que formalmente sigue existiendo pero en la práctica ya no se encuentra vigente como pasó con la Constitución del 33 o momentos en los que se pasa de un régimen dictatorial y entramos a democracia, ¿no? Como pasó con la Constitución del 79 o en el caso español con la del 78. Lo cierto es que hoy en día estos momentos son cada vez más extraños y en momentos de paz lo regular sería de que vayamos a un proceso de reforma constitucional mediante las vías jurídicamente previstas. Pero lo cierto también es que en países como Chile en donde se ha expuesto o se está dando en este momento un proceso constituyente se ha discutido también si es que es necesario esperar que haya estos momentos de crisis para dar una Constitución o si no es también válido hacerlo en un momento pacífico donde las fuerzas políticas realmente puedan discutirlo abiertamente. Ahora, si en el Perú estamos en un momento constituyente creo que hay muchas opiniones al respecto hay muy buenos argumentos en ambos sentidos personalmente no lo creo creo que estamos en un momento más bien de polarización política que va a ser muy difícil generar los consensos que se requieren para dar una nueva Constitución lo cual no significa de que ese consenso no pueda construirse desde luego hay opiniones contrarias a lo que acabo de decir pero justamente es una materia que nos invita a debatir y a presentar argumentos en uno y otro sentido. En caso se convoque una Asamblea Constituyente ¿Esta tendría ciertos límites? ¿Podría suprimir ciertos derechos? ¿Cambiar el modelo económico? ¿O no respetar algunos tratados internacionales a los cuales nos encontramos suscritos? A lo largo del siglo XX se han desarrollado diversos autores han desarrollado doctrina y posturas sobre cuáles pueden ser los límites a ese Constituyente futuro y dentro de esos límites hay algunos que son perfectamente aceptados y son pacíficos en doctrina como la vigencia de los derechos humanos y el respeto a los tratados y por ese lado hay bastante consenso en que ello supone un límite aún para ese Constituyente que ni siquiera ha sido todavía convocado donde sí hay un espacio para el debate es con el con un par de conceptos que seguramente van a encontrar en la literatura que tiene que ver con procesos constituyentes que es la idea de la Constitución histórica por un lado y por otro lado el núcleo duro de la Constitución y estos dos conceptos se refieren a algunos aspectos que serían vedados de poder ser modificados incluso por el poder constituyente cuando algunos autores se refieren a la Constitución histórica se refieren a aquellos elementos que se han mantenido en el tiempo desde nuestra primera Constitución y en todas las que han regido en los 200 años de historia que tenemos como República del Perú y para estos autores estos principios estas ideas centrales que serían pues hablar de un régimen republicano hablar de un Estado unitario serían algunos elementos que no pueden ser modificados esta postura en realidad no tiene más asidero jurídico que un respeto o una búsqueda de la continuidad en las normas constitucionales y la segunda postura que también es muy discutible es encontrar algunos elementos de un núcleo duro de la constitución que no pueda ser tocado según algunos autores también señalan y allí por ejemplo se señala que el régimen económico sería parte de ese elemento el modelo que no podría ser tocado en una nueva constitución particularmente no me encuentro en esa posición creo que si estamos hablando justamente de un poder constituyente es precisamente para poder realizar ese tipo de cambios que incluso son admitidos bajo la tesis de una reforma total que se encuentra prevista en la constitución actual entonces aún en esa consideración es posible cambiar algunos de estos aspectos centrales desde luego siempre y cuando no estemos vulnerando los derechos fundamentales se está hablando de una propuesta que consiste en que la composición de la asamblea sea 50% elegida por nosotros la población y el otro 50% de los constituyentes sean elegidos por el gobierno de turno una composición de esta forma sería legítima o habría algún mecanismo para impedirlo la forma en la que se va a configurar una asamblea en realidad va a depender de la forma en que esta se convoque si se va a seguir el procedimiento o si se siguiera el procedimiento que anunció por ejemplo el presidente Castillo en su mensaje a la nación que es la modificación del artículo 206 de la constitución ese procedimiento tendría que pasar por el congreso de la república y sería el congreso de la república el encargado de dar las normas por las cuales se va a dar se va a convocar esta asamblea constituyente y cómo esta se podría configurar siendo así hay una posibilidad de mayor discusión de cuáles van a ser esas reglas en el seno del congreso y las fuerzas políticas que allí están representadas ha habido hay países y hay ordenamientos jurídicos donde más bien esta decisión de convocar a la asamblea ha venido pues de un monarca o ha venido de un de un organismo de uso internacional y esa decisión que configura cómo es que se daría la asamblea pues ya está predeterminada y y está configurada de modo que se incluya a ciertos sectores en realidad la asamblea una asamblea constituyente y volvemos sobre esta idea tiene que ser lo más democrática posible más democrática y más inclusiva de lo que son incluso los organismos regulares como el congreso de la república y no solamente en inclusión de ciertos sectores que desde luego es parte de lo que se discute la inclusión de este de los pueblos indígenas la inclusión de algunos sectores productivos que pueden ver tener algún asiento especial aunque en realidad estos están cubiertos por la por la representación este regional pero también hay la posibilidad pues de hacer otros tipos de adaptaciones como por ejemplo reducir la edad del voto o este que es algo que se ha hecho en algunos ordenamientos para lograr que haya el mayor consenso posible la mayor participación porque eso es lo que le va a dar vida a esa asamblea si es que se da si esta asamblea no hace un proceso democrático finalmente cuando se vaya el voto es posible de que no tenga el resultado que los proponentes esperan entonces si desde ya hay algunos grupos que están planteando algunas fórmulas y buscan imponerlas eso justamente va a evitar de que luego haya un consenso sobre cuál es la mejor fórmula para incluir a todos los peruanos y peruanas hablar sobre la reforma de la constitución o una nueva constitución es uno de los temas más sensibles más difíciles y que sobre todo tiene consecuencias no solamente sobre los que estamos aquí hoy sino sobre las generaciones futuras entonces es un tema que tiene que tomarse con mucha responsabilidad y al momento de formular nuestras propuestas o formular lo que queremos y la visión que tenemos del país tenemos que ser conscientes no sólo de nuestra postura y de lo que nosotros pensamos sino de que esta va a tener que discutirse y debatirse con los demás y es en ese debate con los demás que se va a llegar a los consensos para gobernar el país entonces tenemos que tomar siempre en cuenta que no solamente importa lo que uno piensa sino también lo que los demás plantean y cómo llegamos y cómo encontramos ese punto medio que nos permitan dar reglas para gobernarnos entre todos y y y y y y y